¿Qué onda carnales? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el vlog del día de hoy amigos. Voy a ir a recoger mi Nissan GTR después de aproximadamente 3 semanas haciéndole su cambio estético, su cambio de color, su cambio de color de rines. Algunos cuantos detallitos incluyen también el color de los calipers. Se le hicieron varias cosas, no les voy a mentir, si lo extraño, si he estado preguntando mucho por el avance, si he estado preocupado. Porque ya lo quiero utilizar, ya tiene aproximadamente 3 semanas, les digo que lo dejamos por allá. Y yo después justamente de sacarlo de vitesse, cuando ya quedó al 100% todo, que quedó configurado todo al punto. Que el coche ya lo podíamos disfrutar al máximo, que los turbos habían quedado bien, que terminó aventando flamas, que quedó todo en perfectas condiciones. Obviamente dije, pues ya lo voy a disfrutar, ya lo voy a utilizar. Y justo se me cruza la fecha para poderle poner el vinil. Entonces, en resumen, lo utilicé un solo día, después de que el coche quedó al 100%. En ese video justo donde ustedes vieron que el coche aventó flamas, que quedó bravísimo, que anda cabrón, que le metimos llandas para poderlo disfrutar. Fue el único día que lo usé, porque sí se aproximaba la fecha para la cita que tenía para el cambio de color. Y entonces, como que me entró más la idea de quererlo usar, como que no me quedé conforme por haberlo usado solamente un día. Entonces, me urge muchísimo usarlo. Es un coche el cual, estéticamente me gusta mucho, mecánicamente jala cabrón. Que sí, que sí se come a cualquier coche del garage. Y que seguramente es el favorito y el consentido de muchos de ustedes que siguen mi canal. El día de hoy, por fin, me lo entregan. Que no es 100% seguro, no les voy a mentir, pero estoy desesperado y lo quiero ir a ver. Ahora, ¿por qué les digo que no es 100% seguro? El coche ya está forrado totalmente. Ya están pintados los rines totalmente. Están pintados los calipers. Se pintaron emblemas. Se le hicieron detallitos, inclusive hasta en el interior, en los tapetes. O sea, el coche ya está totalmente terminado. Únicamente faltaba armar. Que es justo lo que están haciendo el día de hoy. Bueno, me habló David, me dijo, wey, tu coche ya está. Es únicamente terminar de armar para que te lo lleves. Así es que el día de hoy me voy a adelantar. Les voy a llegar por allá para ver si ya está listo el coche para podérmelo traer. No les voy a mentir. Y ya lo vi. Ya lo vi hace un par de días. Fui a darles una visitadita. Les faltaron unos detallitos pequeños para terminar de forrarlo por completo. Pero ya lo vi casi terminado. Ya está prácticamente todo el coche morado. Vi el terminado de los rines. Y el detallito que le hicieron al centro que se ve poca madre. Y también vi lo de los tapetes. Vi los calipers. Tienen un detallito bonito también. Entonces. En resumen. Debería de salir todo perfecto el día de hoy. Para que ese Nissan GT-R se integre al garage. Que por cierto. Hablando del garage. El día de hoy decidimos hacer una pequeña limpia. Porque vaya que lo necesitaba. Observen. El garage está totalmente vacío. ¿Por qué? Ya tenía mucho tiempo que no se encontraba de esta manera. Desgraciadamente. Siempre está lleno de coches. Y coches que no podemos mover. ¿Por qué? Pues porque. Normalmente está el Can-Am ahí. El Can-Am nada más hace estorbo. Está el Razer acá. Nada más hace estorbo. Porque ni siquiera se usan diario. Es nada más cuando vamos de ruta cada semana o cada más. De aquel lado está normalmente el GTS. Que ahorita que no tiene fascia. Pues no lo habíamos sacado. Y acá adelante. Pues ya está. Ya sea el Corvette o el Ferrari. Y en la parte de afuera el remolque. Pues bueno. El día de ayer decidimos hacer limpia de espacios. Si se dan cuenta ya no tenemos el remolque por acá. Me prestaron un lugar para poderlos guardar. El remolque. El Can-Am. Y el Razer. Y lógicamente no iba a desaprovechar esa oportunidad. Y dije. Te la tomo la palabra. Se llevaron el remolque. El Can-Am. Y el Razer. Entonces. Eso quiere decir que se nos ocupan los lugares de acá afuera. Por lo tanto ahorita está aquí el Ferrari. El GTS. El Corvette está en el lote de enfrente. Pero ahorita nos lo vamos a traer para acá. Y el día de hoy que se integra el GTR. Pues ya se van a ocupar los cuatro lugares. De aquí. Van a quedar en la parte de atrás. Dos coches. Van a quedar en la parte de aquí adelante. Otros dos coches. Y acá en la parte de afuera. Que ahorita ya no está el remolque. Ya no hay nada estorbando. Va a quedar. Pues prácticamente. La Escalade. Que viene llegando. Y en cuanto hay oportunidad. Y quede mi Jeep. Que también me urge. Y no más no veo el pa' cuándo. Va a quedar también en la parte de acá afuera. Opiniones. Por acá nos acompaña Marco. Santana. Y Johan. Que el día de hoy. Se activó. Ya ya. Desperte de nuevo. Se activó. Porque ya los últimos días. Dijo en él. Ni madre. Yo no lavo nada. Y. Me dio el mal del Johan. Ajá. Se contagió pa'. No pero ya. Se contagió. Ahora ya revivió. ¿Qué te dije cuando te di la moto? No te contagies. Sí pero. Además de que acá te andan mal influenciando eh. No. Yo no hice nada. Se lo llevó el Santana y ya no volvió. No más me dijo ponme aquí los carros para lavarlos. Se fue y ya no volvió. Y me hizo dejar el Ferrari allá enfrente en el lote. Pero ya. Perdón. Perdón por eso. Pero. Se va a activar de nuevo. Ya al menos hoy le dije que me hiciera el paro a descombrar todo este desmadre. Estaba hecho un cagadero. Real. Toda esta parte de aquí llena de. Aparte los rines estaban mal acomodados. Ya quedaron todos en una fila. Acá dentro otros más. Todo esto lleno de cajas, de basura, de latas. De cosas que ya ni siquiera se usan. Pero ahí estaban nada más entorbando. Entonces. Ya por acá Carla y yo decidimos hacer una. Pues un poquito de acomodo. Y si se dan cuenta. Todo esto que normalmente estaba regado por acá. Todo esto que ven. Esto estaba de este lado. La funda por ahí aventada. Y como era un rincón de basura. Pues prácticamente. ¿Cuántas bolsas salieron? Un chico de mosquitos aparte. Aparte. ¿Cuántas bolsas salieron? ¿Como tres? Cuatro. Cuatro bolsas grandes de las grandotas. Y cajas sueltas también. Y cajas sueltas. De basura. De que pues sí. Como ya está todo amontonado. Es bien fácil. Me estoy chingando refresco. Lo dejo ahí. Me estoy chingando. Lo dejo ahí. Que papas. Lo dejo ahí. Entonces. Se convirtió esta zona en un basurero. Y al desescombrar. Salieron como un millón de mosquitos. Pero ya no vuelve a pasar. Te pido disculpas por eso. Ya está ahí hueco. Antes hablabas aquí. ¿Hueco o eco? Eco. Su máquina nomás. No te avientas una buena, güey. Y cuando dejan de grabar. Sí se sale del personaje. Tanto que piensan que Johan es un personaje. Soy Johan Adonis en redes sociales. Bueno. De este lado ya está un poquito más acomodado. Que la cárchera en su lugar. Que los champús en su lugar. Luego toca ver que estos champús. ¿Dónde están? Aquí arriba. En las escaleras. Como que si vendiéramos nosotros champús. O no sé qué. Ahí en la pura entrada en las escaleras. Luego todas las franeras tiradas. Toda la herramienta. Vean. Acomodada. Es orden. No mamadas. La fascia. Ya le terminé poniendo de nuevo la parrilla. Yo creo que en un ratito se la voy a poner al GTS. Porque. Pues bueno. Entre tanta espera. Mejor se la ponemos. Ya en 15 días. 20 días que llegue la nueva parrilla. Lo volvemos a hacer. Porque tampoco me voy a aguantar tanto tiempo sin usarlo. La modito Alexa. Pues por aquí está. Ya veremos. No hay que ir por gasolina de hecho. Sí. Está descargada. ¿Otra vez? Sí. Es que escuchó música Marco. No. Pues no mames. Está pendejo morro. Y las rampas. Bueno. No son rampas en realidad. Son las rejillas de acá. Pero se pusieron ahí. Para poder ahorita. Después de que le ponga la parrilla. Yo creo. O ya veremos. Volver a meter el GTS. De ahí en más. Pero se ve. Se ve chido. Es ocupado. Se ve amplio wey. Tenía meses sin verlo así. Ah. El cuadro por cierto. Ya le hicieron ahí unos garabatos. Eso es nada más como fue por. Por fondear. No se mojó wey. Mira. Ve lo que dice hasta abajo. ¿Qué dice? ¿Qué dice Angie? ¿Qué es eso? Parte de Marco. ¿Cómo? Si estás viendo este video. ¿Cómo? ¿Quién es Angie Marco? ¿Quién es? ¿Qué es lo pintado? ¿Qué? Hijo de su madre wey. ¿Una novia cada semana? Va. Está cabrón este morro eh. Salió gallo. No mamadas. Y pues bueno. Vamos a entonces. Les iba a decir a lavar los coches pero. No sé si el patrón quiera. ¿Qué? ¿Me dijeron que no? ¿No? Este chaval. ¿Cómo? ¿Cómo? O si te contagiaste. Sepárate un poquito porque andan igual ya los dos. No. Anda activo. Me dijeron. No. Ahorita los carros no. Lavarlos. Porque ya no tirar agua. Porque ya se estaba vaciado. Porque los muchachos decidieron lavar todo esto. Con toda el agua que. Es más. Decidieron hacer aquí hasta dibujitos con la cárcher. Vean. Como que dijeron. Ah huevo. El agua. No está. Aquí hay agua infinita. Y todo el pinche garage. Está garabateado con la cárcher. Miren. Entonces ya Carla dijo. No. ¿Saben qué? Ya gastaron un chingo de agua. Ahora se la pelan. Pero los carros los puedo lavar en la noche. Ya que carga el tinaco. Bueno. Acabo que yo me voy hasta las 12. Bueno. Está bien. Esa es una tiradera. Aunque no lo quieran creer. No pasa nada. Es que no tiene cosas que hacer en su casa. Ni tú. Como no baboso. ¿Qué tienes que hacer? Cuidar a mi hija. Cambiar los pañales. No. Yo creo que sí. Porque llega tan tarde. Que debe tener un chingo de cosas que hacer. En la mañana y en la tarde la cuida mi novia. Mi esposa pues. Y yo en la noche. Se me hizo raro que no dijera. ¿En la mañana quién la cuida? Mi novia. Se me hizo raro. En la noche. ¿Y tú en la mañana qué haces? Trabajar. ¿Dónde? Ah, nomás tiene otro jale el hijo de la verdad. Tiene otro jale en la mañana. ¿Dónde? Aquí. Ya estoy llegando temprano. Es el primer día que llegas a las 10 y media. Y tú entras a las 9. Voy a empezar a llegar. No. ¿10 y media no? Sí. Tú llegaste a las 11, hijo de... Yo llegué temprano porque vine por mi casco. Y cuando yo llegué, ya no estaba el corvete. ¿Qué era, qué era? Eran las 9.40 cuando llegué por mi casco. ¿A qué hora se mandó mensaje? A las 10.15. ¡Tu culo! ¿A las 10.15? Revisa. ¿Pero qué tiene que me hayas mandado mensaje si todavía no llegabas? Ya estaba aquí. ¿Dónde estabas? Puta mentira. Aquí estaba, ya estaba. ¿Que te mueras? Sí. ¡Hijo de tu culo! No, no, ese güey no. Mira, cállate los hijos porque Carla se fue a las 10 a su cita y tú todavía no llegabas. A las 10.15 y tú ibas llegando, ya me acordé. Sí, ahí estaba el carro. ¿Y qué tiene que estar el carro? Porque no las vi salir. Miren, lo voy a poner ahí en contexto. Johan entra a las 9 de la mañana y como diario llegaba a las 12, según él ya llega temprano porque llegó 10 y media. Ah, llegó temprano. ¿A partir de cuándo? Mañana. Que llegue tarde también. Es que es temprano para ti, pero sigue siendo tarde de su hora de entrada. Todavía es tarde para mí. Entonces ya, pues no digas que llegó temprano el muchacho, ¿eh? Eh... Yo sí llego, ¿yo? Marco me va a tomar la hora de entrada porque ese... No, mejor comprarlo para ti, entonces esos de los de la huella, güey. Y ya marcas a qué hora entras y a qué vas a ver. Porque para él todo es verdad. ¿Qué dice? Y para ti todo. Todo él quiere gritar y... Sí, güey. Mira, mira, mira. Mira, no, se está aguantando, mira. Mira, mira. Ay, hojita. Está buena la pelea entre estos dos, ¿eh? Me amo yo. Un pinche mes más y los anuncian pinche... ¿Round one? Round one, ¿eh? Con el MVM en Las Vegas. Se va a armar la pelea. Bueno, vamos a continuar con esto, amigos. Vámonos a Teamworks. Uy, mi amor de Dios. Y a ver si ya quedó el GTR. ¿Otro vez? Ah, tan baboso, mi muchacho. Pensé que era el chicle. Bueno, vámonos de aquí. Mal dejo de grabar y se arma la pinche trifulca entre todos a la verga. Parece aquí la casa del boxeo, ¿eh? Avientatela, avientatela. Ahora andan alegando al Santana. Yo estoy diciendo que sí les parto a su madre corriendo. ¿De cabellera? Pero de cabellera no, güey. ¿Por qué? Ahora aquí todo el mundo se siente Yusain Bolt a la verga, ¿eh? Ahora al Santana que todos se la pelan, que... ¿Vas a aportar la cabellera o qué? No, güey. Ah, entonces no te tienes confianza. ¿La ceja? ¿La ceja? ¿La ceja, la ceja? ¿Completa? La ceja. Cabellera. Es que, güey, a ese güey sí le parto a su madre, pero a ti no, güey. ¿Alguien que sí a la line? A la line, güey. Mira, te puse algo. Si le ganas a la line, te vas contra mí. No, espérense, espérense. Si tú pierdes, te vas a quitar media ceja. Y si tú pierdes, te vas a rapar. No, güey, no, no, no. Es que, güey, mi cabello, no, por favor. Ya ando, ando mejorcito, ¿eh? ¿Se vino de la reta para acá? Sí, lo vine preparado. Tenía partidos a las nueve, por eso le jugué a las diez y media. ¿Cuánto a quién? ¿A quién le vas a jugar? ¿A este, güey? No, a ti, güey, a ti, a ti. ¿Al Johan? Al Johan. Nada, güey. No, a ver. Un cali. El Johan está todo baboso para correr. Mínimo, apuéntale la cabellera. No, güey. ¿Qué, güey? Hay que apostar dinero, güey. No, aquí no apostamos dinero, aquí no hay dinero. Para tu niña, para tu niña. No, sí tengo pamiñales y todo. Eso no falta. El pelito. Mira. El pelito. No, vamos apostando algo más verga, güey. Te cambio un día el Mini Cooper por el Chevy. ¿Eh? A caray, eso sí me interesa. A caray, a caray, mira. ¿Qué? Vamos a rapar del 3. ¿Contra el Marco mejor? Nah, nah. Me vas a esconder. Sí, no, el Marco no. ¿Me has visto correr? Ese Marco ni corre. No, ese güey corre como si pareciera ratero. Entonces córrele contra el Johan. Vamos a darle. Tiene que ser tu bienvenida, Santana, no. Aquí todo el mundo recibe su bienvenida. De un lado, mira, de un lado. De un lado. De un lado. De un lado. ¿Con cuál? Con la cero. ¿Con la cero? ¿Con la cero, güey? Ay, cabrón. ¿Con la uno o la uno? No, ¿para qué de un lado nomás? Es que no quiere rojarse. Es que güey, neta, el cabello para mí es... Uf, no, güey. Mira, y eso, que me falta una cortadita de pelo. Mira, es que siguiendo al Santana. Se te aparece en la noche y pelón a su puta madre. Yo nada, que te piso así, güey. Es que estoy muriendo, güey, por eso. Yo estoy prieto. Mira. ¿Hay huevos o no hay huevos, Santana? Sí, no, no puedes quedar contra... Está bien, pues. No sé cuántos seguidores aquí. Sí, ya digo que sí. ¿La cabellera? Yota, pactenlo con las manos. Rapado. Rapado. Entonces, se pacta un trato de caballeros. Eso es todo. ¿Estás listo? Yo te voy a decir una cosa, Johan. Yota, güey, tiene las patas más largas que tú. Pero yo tengo más potencia. Arre, pues vamos para que calienten. Vamos a darme carísimo. No, si te ponen nervioso, vas a perder, güey. Mira, ya me dio las llaves de su carro. La reta va. Y el mini y los chicles. Me echa el celular a mí porque sabe que yo no voy a correr. Pueden menos la cartera. Vámonos. ¡Eh, valiste, verga! ¡Oh, mis cables, güey! No, las llaves aquí las trae. ¿Qué te llevaste? Ah, los AirPods. Sí, el de los AirPods ahí está, güey. ¿Dónde? Aquí, como a esta altura. A ver, se armó la reta, eh, antes de irnos por el GTR. Al menos. Te va a poner interesante esta carrera. Sí, sí, sí. A ver, amigos. En este momento del video, hagan sus apuestas en los comentarios. Vayan a los comentarios, pausenle. Digan, hoy gana Santana, hoy gana Marco. Después le dan play y ya verán quién ganó. Ah, lo mejor contra Marco. Ah, digo, Johan. ¿Yo? ¿Marco? Digo, Johan, 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 Johan. Va, dale, dale. Yo, al menos de este video express está saliendo... Va a estar bueno. Está saliendo alguien pelón. Sí. Pelón, el de abajo, nomás. A ver. Espérame mi gorro, de la suerte. ¿Estás preparado, Santana? No, güey. ¿Y estás consciente que puedes quedar hoy pelón? Hoy no, por favor, mañana me rapan, güey, en otro video. Santana, tu reloj. No quieres esperar ahí. Sí, como guste. ¿Para qué? Ya te vas cagando. No, yo no. Vamos a darle. Vamos a darle. Hagan sus apuestas. Ya se tiene miedo, eh. Vamos calentando como Manuel, güey. A ver, pues. Una corredita de aquí para allá. Ya tenemos un mini para irnos. Todos los dos para pedirnos. Mini, ¿qué más? Chicles y unos iPods. Que las lleves de su casa. Espérate, ellos se están aventando una... Al Johan se le baja ese chorro. ¿Se le baja? Sí. Va a poner eso de pretexto. Mira, ahí están echando la calentada. No, ya valiste, verga, mi tío. Ay, 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 ay. No mames. Hijo de su pinche. Ya, 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 ya. Ya, ya quiere cotear. No, aquí el Santana va a ser el nuevo campeón mundial, eh. Ya quiere cotear el Johan. No, no, ya. ¿Sabes qué es lo peor del caso? ¿Sabes qué es lo peor del caso? Que quedas mal, güey. No, tú sabías que trae... No, nadie te la cree, nadie te la cree. Yo no sabía nada. Deja que se me quite y le damos. ¿A qué horas? Ahorita, ahorita. ¿Me va a dar una sobada? Ya, va a decir, ya. No. Es que se cuenta que esta parte... A la verdad. Esta parte de aquí... A su máquina. No, 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 me huele. Esta parte de aquí la tengo. Rego vergueada, hinchada, güey. Mira, atíntale. No, qué verga. Bueno, estoy temblando. Yo no quiero perder el cabello. No lo vas a perder, güey. Ya te vimos. Y luego este, en cuanto te vio que corriste rápido, ya. Está lesionado. No, mames, casi me avienta. No me pude frenar porque me dio un vergazo ahí. No, pues así mejor, güey. No, la verga, deja que me recomponga. No está puteado. ¿Tú le crees? ¿Qué está haciendo? Te vio que le ganaste y por eso ya. No, no, no. Acuérdate que también compré la venda la otra vez. Desde la carrera del marco me vellé, güey. Güey, tú eres el otro pieza que te duele y te está sobando el otro. ¿Cómo? Conmigo no juegas. Mi imaginación. Te estamos agarrando ese. ¿Eso, este? Ese. ¿Estás loco? Este siempre lo es. Te acabas de sacar ese tenis, Johan. Las agujetas están afuera. ¿Es cierto o no? Sí. Fue el otro pinche mentiroso. Repite el clip para que veas. Pinche mentiroso, güey. Era el otro pie. Era el otro pie el que te sacaste. Repítelo, repite el clip para que veas. Ah, lo voy a ver, lo voy a ver. No, no se enojó. Se hizo lesionado. Era que la otra vez compré una venda. Hasta me llaman ustedes. ¿Qué le gusta? Mira. Estaba dispuesto a correr. Y apostaron el cabello a pelón. Y este güey le dijo, vamos calentando. Y en la calentada los dos se picaron y empezaron a correr. Y este güey le sacó un tramo. Y este llegó así. Así como de... No, pero casi me avientan ahí. ¿Y qué tiene? No, güey, yo te empuqué. No, no. Casi me avientan porque... Que el carro casi lo atropella. Ah, sí, casi se lo llevan. ¿Pero qué tiene que ver eso? Si todavía corriste de nuevo y empezaste a caminar bien. Y luego ya cuando pensaste bien dijiste, ah. Me va a ganar a la verga, me duele el pie. No, y luego se equivocó. Se sacó un pie. No, pero... Se saca el de allá. Y ya, ah, no. Y se lo pone ahí. Y le empezó a hacer así. No, no, ¿no era el otro pie? No, güey, ¿era este? Ah, sí, perdón. Ay, me equivoqué. ¿Todo es qué? ¿Ya lo se armó? Sí, a ver, que se me quite. Paquito, ahorita, cinco minutos. Llevan veinte. Entonces, ¿nos vamos a esperar? Vamos a... Y comenzamos. Mejor el Chevy contra el Mini Cooper, güey. El rico millando a pobre. Uy, ¿de dónde? Mejor el Ferrari contra el Chevy. No, güey. A ver, avientate un trotecito a ver si la armas. Yo digo que sí, eh. Me cala. Me cala, güey. Por eso le estoy haciendo así. ¿Descalzo o no hay pedo? Hombre. Es que se cuenta que cuando piso así, se me jala... ¿No se cuenta que tengo el pie? Piso así y se me jala hasta atrás, güey. ¿Qué haces? Te ha dado un nervio. Vamos a darle. Si pierda, no hay pedo. ¡Qué rollo! Quiero apostarle a las chivas de Daimodo. No, ahorita ya descalificados, bro. ¿Ya? Ya nos llegó la verga. ¿Qué es el milagro? Aquí no. No, vine a ver pinches carrotes, güey. No mames, a ver cuándo me prestas uno, güey. Cualquiera, o sea, ahí están todos. Me voy a estacionar para verlos, eh. Ánimo, pues. Pues ya nos armó esto, ¿no? Sí. Se lo voy a dar. Bueno, vamos a ver. Que no soy culo y ande como ande, yo corro. Hay pretextos. Ya se armó el dueto. ¿Cuál dueto? ¿Un chitín? Ay, hijo de su hija. Damele unas clases de cántate morro, porque nomás no la arma. ¿Quién canta? ¿Usted? ¿Cómo ande? Ni yo tampoco, perdón. Ya somos dos. ¿Cuánto así se armó el dueto ya? No pasa nada. ¿Un trastorno ya corrió? Ya corrió por agua. Se cansó. Ay, ya lo lloró en el trastorno. Así como ande, güey. No, es que si me vergueo, no va a poder caminar. Ah, incapacidad, ¿no? Incapacidad. Este lo traes de ligero, ¿qué, Manuel? ¿Cuál? No, pues anda queriéndose aventar una carrera aquí a pata con un compa, pero ya se hizo lesionado. A 300 metros allá en el rancho hay que jugarlo con carril de caballo y puertas. ¿Palo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Si le quiere subir un toro. Dice que lo doma. ¿Cuándo vamos? No, cuando sea. No, Manuel es va, güey. Es cabrón, patoreado. ¿Quién es el corredor de allá? A mí me corre el toro en cuanto me ve. ¡Uh! El Rodos, güey, no, para las carreras. ¿Quién es? Uno flaquito que estaba ahí que corría que le decían que parecía jaguarro ese para la verga. Ah, pero este no corre. El otro es el que corre. ¿Quién? ¿Quién es el ligero? El otro, ahorita el que va a salir. ¿Sí es que sale? Si no, ya se desmayó en la cocina agarrando agua. Me marco dos, güey, vomitando ahorita en el baño, güey. ¡Ah, se me pegó mi chicle! Ándele, es el puto karma. Los chicles no tiran en el piso, marrano. Porque se lo tomen los pajaritos y se les da todo. Exacto. ¿Sí? Yo no sabía eso. Se les cierran nada. Oye, el marco en la ruta tirando basura, en el piso tirando chicles. Sí, vayan a ver. Voy a empezar con la llanta del Ferrari y tú lo vas a tener que lavar. Y se va a embarrar en el vinil. No, 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 ni si fuera zapopote. Sí, güey, va a ser un desvergue. Aparta lo digo en la cárcel. Bueno, vamos a esperar ahorita a ver si el Johan se compone y que se viente la carrita por la cabellera. Si no, lo vamos a dejar por otro video. Y sigue aferrado el muchacho, eh. Para que digan que... Ve que sale el Santana y en chinga ya. Vamos a darle. Se quita hasta la cadena. Casi que se quita la camisa, como si fuera a darse un tiro. No, no, es que el peso... ¿El peso? La cinta, la cinta. No, míralo. Va a decir que fue eso, míralo. Hay que reducir el peso, como bajar las llantas. Lo de la mano también, quítalo ahí, son dos gramos más. Sí, la camisa ahorita me la va a quitar. Vamos, si quieres, corre encuerado, güey. Y rasúrate los pies como los de natación, güey. Para la aerodinámica, güey. Ay, yo practico natación, no se pase. Sí, practicas natación. ¿Te rasuran los pies? No, no, no. Eres lampiño. ¿Te rasuran los pies? O sea, ¿practicas natación? Sí, güey. Pues le vas a dar una vergüiza a este, güey. ¿Sí crees? ¿Tienes más condición tú, güey? Los que nadan tienen más condición, güey. No digas tus... Tus habilidades. Habilidades. Pues si me ganan ya, ¿sabes por qué? ¿Es el sirenomán o qué? Y el chico percebe. No, se me hace que esto va a terminar en tragedia. El Johan va a querer re incapacitación. Llegaba a la... ¿Cómo se dice? ¿Sí, no? Incapacidad, una madre así va a pedir, ¿no? Sí, incapacidad por... Va a aplicar la de no, ya me lesioné, ya no puedo correr, ya no puedo trabajar. Yo tengo que llegar otra vez tarde. Llegué tarde porque estaba haciéndome masaje en mi pie. ¡Ay, cuando quieran! No, pues te van a ir hasta Margarita. Van a ir y retornar al centro, güey. No, mames, ahorita continuamos cuando ya lo vayan a correr porque a este paso con tanto carro nomás no se va a dar. Sí salieron parejo, ¿eh? No, mames, van verguís el Johan, güey. Le ganó. No, no, ni ventas. Sí, ¿cómo no? ¿Tampanas? No, mames, güey. No, lo traía a tapar, güey. No. No, 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 no. No digo eso mierda al Johan y siempre le termina ganando, güey. Así está de gordo el Ivancito. No mames. Sí, guighty. Pero así corre o no? Eh, no sé, pero... Mira, ligerazazo, mijo, ¿eh? Hacés de cuenta que vas a Manuel, pero ligero, así con ese cuerpo. A la verga, me vamos a meter la verga. Bueno, de aquí se armó una rapada express también. Mamate, ¿cuánd정이 tú a tomar acertarla? ¿Sí? Ya neta, ¿fugá a la rapada? ¿Sí? No, yo la melena bien bonita, hijo, he chingildó. Me voy a asumarla Yo se que me ponche y me quedé coleando ya la verga Me quedé coleando el turbo Uy, que esa que era... ¿No escuchaste que pasa? No, es que él te robaba en 5 de febrero Mi hijo es Converse, no mames Converse con Jordan No, es lo mismo Esta es natación, yo soy... Robación Yo soy calle No, ya valió verga, ya viste que el deporte aquí Se encuentra en la calle No, no valió verga el deporte wey, ya vi que... Pero si salió un paro, le hizo bien oscura Le hizo como si fuera con un cofre De un carro, venía corriendo Corrió con la mano así wey, corrió con la mano así Pero pues es la costumbre Digo, para acordarme Pinches lunas salieron hechos verga Puta mano toda No, cuando le traigas tu miquero Miquero de verdad, le va a estar quitándole Me va a quitar de esta madre el Ferrari Para correr más recio Se me hace que el carrito blanco que iba atrás de ellos Lo iba corretiendo Bueno, ya... Se armó Empezó a gritar Vámonos a la verga ¿Qué opinas? ¿Palabras? Ay wey, voy a llorar ¿Qué quieres mira? ¿Quitarte toda la ceja completa? Estoy mirando tu ceja de bonita wey No, que cual ceja completa Tú no des opiniones aquí Ahora tú y yo por cabellera también Por andar opinando Yo me acuerdo que tú apostaste Si llegaba al line a los 10 Que te ibas a arropar Sí, sé ese día Yo hice una historia y dije Mira, te voy a decir una cosa Marco Te voy a decir una cosa El Johan con todo y su lesión falsa O quieras falsa o quieras no Se fletó el tiro y ganó No, me faltan patas No, no creo Me faltan patas, dice No, no creo Te falta velocidad patas, no wey No, sí, pero yo no corro nada Pero está bien, es rap, ¿no? Ah, sin correr, dice Dice A ver, échate aquí una estrofa Está bien Marco, vamos, no hay pedo Pero vamos el sábado Cántate la rola del chidín Te la sabes, cantártelo otra vez A ver, espérate, espérate Deja que pase el trailer porque va a hacer ruido Esto es inédito, eh La otra vez cantó tu rola, wey Y la canta mejor que tú, dijo el Alfredo A mí se me olvidan, wey, hasta lo que yo escribo Dale un shot al tequila Nada es imposible Y así dice el compa Alfredo Él sí viene de abajo Y escalando desde cero De sufrirle y batallarle La neta, estaba cansado Cambió su vida Y de verde se ha pintado No, sí canta, wey No, sí canta ¿Y por qué le echan carrilla? Nah, estamos mamando Todos sabemos que sí canta No, sí canta, pero todo el día Se agarra cantando, wey Y de verde se ha pintado Sus abuelos está más que agradecido Desde niño le brindaron su cariño En el cielo está su madre quien lo cuida Y aquí en la tierra el apoyo de su familia Seguido lo verán allá por Zapopan En sus carros deportivos Y también en las rodadas Con todos sus amigos No, sí canta, wey No, chitín, ponte verga, eh Ay, 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 mijo Vas a hacer que saque más canciones No, pero ahorita te voy a traer Es más, el que viene ligero No, ese también canta ¿También canta? Puta madre No, mijo Y no lava carros como este Ahí ya le gano, eh ¿A quién? ¿Este también sabe lavar bien los carros? No, aquí el lava carros es en bikini, hermano No, ya valiste verga Yo lo he dado encuerado Mira, ahí viene La venenosa esa Esa se llama la venenosa La guinda esa Ah, la de atrás Esa es la venenosa, mijo Espérate, mijo, eh Haz de cuenta que ves a Manuelito pebronajero No, se me parece que no Mira Y ya lo vi, wey, se ve que corre Uy, traen guitarra, mi A su madre Y la viene tocando, eh Te vinieron en la venenosa, mijo, eh A ver, Iván Que vas a jugar unas carreras, wey, ven Mira, mira, mi, wey A ver, cierre los ojos, wey Cierre los ojos, wey Pa' que, no, es que Lo va a intimidar al puro verlo Mira, ven, Ivancito Lo va a intimidar al puro verlo Mira, ahí traigo uno bueno, mira Ligerazazazo, wey Lo vayas calentando porque va a haber carrera, wey Mira, amigo, ve, este si tiene cuerpo deportista Si No, 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 wey ¿Ven con Dick Panther? No, me va a dar ¿Quién es el que trae la guitarra, wey? Que rollo Estamos bailando, wey ¿Dónde está la rolla, la rila? ¿Dónde está? Que rollo, bella ¿Dónde está, wey, la guitarra? El que quieran, hijo De otro parro, bella Pa' correr A ver, traete la guitarra, si hijo Pa' que cante una rolla, mi compa, aquí voy a hacer más aquí el dueto no o el quinteto yo no sé cuántos cantan de aquí como lo ves si canta o no no si canta deberíamos de ir mínimo a la sombra lo único que acá miedo que te da miedo que no le da pena mañana a mí también pero que te valga verga eso sí tienes que grabar y que te tiene yo no me presento por lo mismo mañana me lo voy a llevar al estudio es que en el estudio ahí te hacen todo si no cantas ahí te ponen voz de Luis Miguel mijo así te hacen conmigo así no pero este morro si canta más o sea no está tan no no si canta pero apenas empezó a cantar hace como una semana güey no es que es que todo así empieza güey es como una espinita que tiene Manuel si sabes de repente que tú cantas y si grabo que sentiría va y de repente así me empecé empecé que acá a mí siempre me gustaba cantar pero era tímido y me daba miedo no miedo sino vergüenza así se me hace que anda el teorita y de repente compuse una rola y dije a la verga le iba a dar otro morro que la grabara y dije no pues yo también puedo pero la compusiste tú la rola sí y sí la compuse güey y le dije si le iba a dar otro morro que la cantara y siempre no yo la canté y de ahí pues fue agarrando y de repente empezó como un juego y pues cuando menos esperas y te pega algo este las compone güey pero cuando las canta las descompone no no es cierto no es cierto el marco sabe que nomás le echamos carrilla esa es la de la nada de imposible se prendió con esto y es a la verga aquí se armó pero man te acompañas porque cuando los ocupe Manuelito una fiesta a la orden si? si yo te los mando mi cortesía de la casa te das nomás para la casa que bueno para la casa y unas pensiones con eso como se llaman ellos? Imancitos, Imancitos se llaman es un proyecto de estos yo lo voy a hablar ¿Te gusta el clima o qué? a ver si nada es imposible ya si vince el compa al miedo él sí viene de abajo y escalando desde cero de sufrirle y batallarle la neta estaba cansado cambió su vida y de verde se ha pintado sus abuelos está más que agradecido desde niño le brindaron su cariño en el cielo está su madre quien lo cuida y aquí en la tierra el apoyo de su familia seguido lo verán allá vamos a popar en sus carros deportivos y también en las rodadas con todos sus amigos el estado de sonora donde el viejo fue nacido para ser exacto en la ciudad de Hermosillo con su mujer él está más que agradecido siempre a su paso desde cero en su camino muchos dicen que él hace malos pasos eso es mentira y muchas veces se lo ha comprobado con trabajo y esfuerzo muchas cosas ha logrado hoy se pasea en un lambo seguido lo verán allá por Zapopan en sus carros deportivos y también en las rodadas con todos sus amigos si lo verán allá por Zapopan en su cámara en la mano la banda es convenido la banda es convenido la banda es convenida la banda es convenida no falta no más eso no si el que le sepa la guitarra la verga etiquétalos ahí a todos una que tú sabes a las tradicionales la de por mil puñados de oro no esa ni él se la sabe este trae furos de la plaza del mariachi mi hijo no no pues no sé otra oh la 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 tu eres el que estaba cantando una desgracias mamá no a Simón mi primer cantatela y que ya tu lo sigues a él para que agarres falsa esa 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 es donde entra no te vas a cantar como nadie más tu lo que tu sientas tu lo hazlo wey tu sabes a tu estilo wey esa regla tu eres mi primer amor eres quien me ha dado vida a mi corazón con una sonrisa una tierna caricia me robas el alma se me acaba el miedo con ver mi reflejo en tu dulce mirada tu eres mi primer amor en vez que me perdas tu vas a muerdo tu dale no la de quien te siga igual la caricia me llena de nada se me acaba el miedo con ver mi reflejo en tu dulce mirada y aunque sabes que comparto mi amor de alegría se te llenan los ojos al ver que alguien me hace feliz y aunque sabes que comparto mi amor esperas a cuando pares que a veces me olvido de ti mi primer amor que bendición tenerte aun en mi vida si no existiera yo no se que haria seguro no habria quien me entendiera como tu mi primer amor que comparto con alguien mis sueños no dudes nunca de cuanto te quiero y que te llevo dentro muy dentro de mi corazón mi primer amor un amor así no se puede callar que sepa el mundo entero cuanto te amo y te quiero mamá no me canse de la mano a la verga esta pesada la camara es cuestión de practica nomas pero la neta si cantas nomas es cuestión de tiene una semana cantando un poquito mas de practica el arma eh con practica nomas eh en fin me trata de no cantar con la garganta wey desde aca es que cantas fuera de camara jaja como forzadito ay que te valga verga tu trata de es que traes tu de aqui porque si saco de aca se me salen los gallos no pero es que no grites mira con esto lo controlas y aqui la avientas ajah le aprietas y la avientas y es mas facil porque haz de cuenta si esfuerzo de aqui es cuando te da asi como el jalon wey si con unas 5 canciones y ya te lastimas te fuiste te fuiste te fuiste con 3 que cantas asi o poquito agua fria mas bueno se tomes y ya pero si tienes wey es nomas es cuestión de que es una practica yo ocupo de unos buenos consejos que me lo consigan machine no si te lo vas a lanzar arre te lo llevas a que cante a tu casa un rato en lo que practique no hasta un dueto hacer esta lavando los carros y el morro esta cantando esta lavando los trastes y el morro esta cantando esta ensayando a diario esta ensayando a diario vamos a continuar con esto ya el marco se aventó hasta un pinche dos rolones aqui salen mas ligero de ustedes 4 no ninguno no ninguno no ninguno si hijo te pegas unas carreritas con el o no no lo voy a ganar con el con el marco con el marco el marco es holy con el marco asi el marco 고 te la avenedo haz el Ferrari no mas ahí cortito yo no jala te mijo arre y los telis mijo hay el peso...... reduccionando el peso me lo vio muy lacra me la voy a robar al puro rancón si corre? dice que si corre no le va a dar en su mano pero es carrera que? el octavo de milla o que? con ese si se para el tráfico lo vi es muy gordito no cuando estoy en paraguay cuando estoy en paraguay no madre pinche carrera a la virgen a la virgen wey es mi hijo y ese es el mas espacio que traigo no le pego en la madre no la armaste mira ahi viene chitín no es chitín ese viene chitín que fue el marco? valio madre lo estas viendo? no tengo nada de condicion lo bueno que lo vas a aventar de vocalista si porque si fuera para correr no te dejas la quiebra hijo piedra ferrari puestas deportivas no lo vamos a lanzar machin voy a vender el ferrari lo vamos a meterle a su carrera tampoco no seas tan baboso no te creas no te creas no te creas no te creas no respete tu papá pero no se ocupa tanto con el carrito de el tiene ay ya chingaste a tu madre yuca bueno ahí esta échale una patada de karateka wey panda aquí aquí mira mira la pega machin eh no mas alta aquí la ah aquí bajita bajita échale échale a ver a ver a ver dale perra paro la pata wey ahhh ay ay no que me das wey a un arvallo un arvallo a la verbia a tu tamaño la levanta la pata wey imaginate que llega un wey bien vergas corriendo hacia el y no mas levanta la pata por la frente ya se prendio el marco amigos llevamos una hora aqui no deja de cantar eso le faltaba a mi morro wey es que es que no mas que pierda el miedo de que ensaye wey no le faltaba eso como que alguien le diera un consejo wey ya ahorita le dijiste como cantara con la con la panza no se que le dijiste y ya se agarra mejor velo hasta el miedo perdió velo ya te las voy a cobrar wey eh ya van muchas nos van a cobrar la hora baboso ja 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 ya se prendio eh por aca nos va llegando el bus y el bus vean nada mas este speque se acaba de deventar del mustang son me recuerda muchisimo al mio ahora si me recuerda mucho al mio por el tipo de rines que tiene y negros con los caliper verdes justamente así había quedo el mio rines negros calipers verdes que aparte quedaron bien romp madres wey y ahi te vas yo los pinté wey, no creo Con lata wey Con lata no creo Quieres ver mi video Agua Para que la gente no vea que nada más todo exótico ¿Tú los pintaste? Conservamos el barrio wey ¿Con pitol o con lata? No, con lata wey ¡Mamame! Lata es fosforescente wey ¿Por qué has de cuenta? A la verga, neta Neta wey, quedaron bien bonitos Ah, porque los desmontamos y todo wey Sí, pues se minimó que pueltos wey Sí, no, haz de cuenta Pueltos nomás los pinto yo, baboso, acuérdate Y con todo y disco Ah, pues papá Haz de cuenta que fui con el igualador Y no pudo hacer que quedara intenso Me dijo, pero tengo una lata wey Si sirve Y yo me acordé de lo de siempre wey Que siempre los pinté con lata Ah, huevo Échalo pues Nada más dame un fondo blanco Y el transparente igual ¿Y sí? Sí, pues ahí está A la verga Si lo hubiera pintado así No hubiera quedado así de intenso Porque el fondo blanco fue lo que hizo que levantara más Ahí está Vamos a ir ahorita por el GTR Vamos No sé si quede Pero mínimo los puedo mostrar en este video cómo va El avance más cabrón Ya prácticamente terminado Yo no lo he visto el color en persona Ahorita te vas a ir de culo, eh Sí, sí, no lo dudo, eh Y pues yo creo que ya Vámonos Porque de por sí ya es bien tarde Acá se armó la galliza ya Todo el mundo salió cantante Ya, todo Hasta el Johan se quería aventar una rola ahorita A Johan ya lo vi arriba de un escenario como dando bocina Diego, no va a pensar El cableado que sea Un chica, un chico, un chico, wey Un cortazo a la verga Oye, y el cobre Se lo mamó El cobre Un chico, micrófono conectado a otro lado Y el que van haciendo los intros ya, ya Y las pantallas Y las... Ándale La edición y acá en los videos Eh, Johan, lo contestaste mal, wey No se escucha La producción No, pues el Marco ya... Ya te había etiquetado, me parece Oh, papá, perdóname Sígalo Y chitín Salió verga el quemón en vivo aquí Pues ya, el Marco recibió unos consejos Como estoy bien pendejo no le ayo yo a las redes sociales muy bien todavía Yo tampoco le ayo, macho Así se le dice a no querer contestar ahora A ver, ¿con tantos mensajes? No, el morro ya después de unas clases aquí de mis compas Unos consejos que le dieron Se soltó machín, eh, ya He perdido el miedo Ya, pues me dan ganas de sacar unos pinches botes aquí Armar la peda o qué, chitín Cuando gusten Y cuando ocupen un grupo perro Díganme un DM y les mando a los Ivancitos que están... ¿Cómo se llaman los Ivancitos? El Ivancito está aquel y esos son sus músicos Y me los presto de vez en cuando ¿Se llaman los Ivancitos todos juntos? El Ivancito nomás, el Ivancito y es su proyecto de él Y cuando quieren que va y les toque Ahí va y les toca Barato, bueno y... ¿Toca la colocha también o no? Y las 10 horas si quieren, eh ¿Toca la colocha también o no? La de échate el burro al lomo y todas esas... Bueno, ya mucha cantadera por hoy, eh El Marco no esperaba el día de hoy recibir unas clases casi casi de canto Se terminó soltando como pinche periquito, eh No, mamá, no se callaba, wey Ya saben que el caballo es bailador y le ponen banda Apúntenla, eh Buen punto Apúntenla No, me la peló a mí en una carrera y yo no corro Ya perdí el toque No, no dijimos cuándo, ya en esta semana Y que culo, wey La máquina del gusto Wey, si a Losby lo rapeé en plena boda Ah, sí, en plena boda Llegó a los tíos en plena boda Estábamos en una boda y en cuanto llegó chingaste a tu madre Conseguimos tijeras y lo trasquilamos Y aparte, te prensé mi gorra, no hay pedo A ver, ponte gorra, nunca te hemos visto con gorra, wey Que hoy me voy un pendejo con gorra, ¿no? Dijo también Te mató, te mató con cuño ¿No escuchaste? Sí, sí, dijo Y que tu mamá que sabe qué y que sabe qué tanto Dijo, no me gusta amarrar una vaca, pero dijo Que tu mamá que sabe qué y que la hermana y que no, eso sí lo hago Ya el viernes, amigos Bueno, vamos a esperar para raparlo Porque ya, al menos está grabado en cámara Falta que lo quiten el video, ¿no? No, no lo quito Pero el viernes, el viernes Ánimo, pues Por lo pronto, vámonos a recibir el GTR Ya, Chitín, paso a despedirme yo Sí, vámonos Tenemos mucho compromiso, gracias a Dios Porque aquí mis tías andan muy aceleradas Sí, aguas, porque la seguridad de aguas, ¿eh? Se llegó el momento, ahora sí, de irnos a ver el GTS Ojalá que me lo entreguen hoy, si no, no hay pedo Mínimo, vamos a ver los avances ¿Mande? Se va a ir en el Mini ¿En el Mini? ¿Quién y quién? ¿Simón? Sí, cabe alguien más Pues se llevan a alguien más, güey, al Johan O a quién se quiere ir en el Mini con Santana Yo me voy a llevar el Focus Ah, se va en el Focus este, güey Entonces, ¿para qué se llevan en el Mini? Pues de regreso va a... Nos queda acompañado Voy a pasar a mi casa de regreso, güey ¿Y te vas a llevar al Marco o qué? No, pero, güey, vamos a ir a Team Golf Y de regreso el secretario Ajá, de regreso Y el regreso voy a ir a acompañarlo ¿Y se van a ir otra vez a hacer algo, va? Porque ayer se tardaron un chingo de tiempo Y otra vez los carros van a valer, verga, ¿no? A hacerse algo Yo los lavo, yo los lavo, yo los lavo, yo los lavo, amigos No se preocupen, yo los lavo Mira, vamos, güey, ya parimos detrás de ellos ¿Se verá mi jugo? ¿Cuál jugo? ¿Qué jugo? Mira, ceñerote Ah, no mames, ¿sabes qué es lo peor del caso? Que no me invitaste una, güey No, ya no la quiero Aparte voy a manejar ¿Por eso lo pensé? Aparte no me deja Carla, güey ¿Por qué? No sé Dice que eres mala influenza ¿Y ella es otro clan? No, que no me junte contigo, me dijo ¿Así, Nico? Sí ¿Pues ya no nos llevamos? Ya no se hablen Lo siento, bro Mientras esté ya Sí, cuando se vaya ya otra vez, compas Qué bonito siento subirse a un Ferrari, ¿eh? Como que estoy empezando a perder la... ¿La qué? Como la emoción ¿Sí? Sí ¿Sí o no? Siempre me pasa con todos los carros Como... Qué rico suena Aparte de eso Qué rico ver que no le prende ningún testigo Eh... Se compuso Si no vieron el video pasado ¿Tiene la calefacción? No, la marca Pero la marca nada más O sea, como marca que... Que... Tiene calefacción Pero no está prendida Ni siquiera se calienta la siena ¿Lo voy a poner para que se se vea? Sí Siempre con todos los carros A lo que les estaba contando Con todos los carros Me pasa como que llega un punto Donde pierdes como la emoción de tenerlo O la emoción de saber que... Que es tuyo Y yo pensé que con el Ferrari Jamás me iba a pasar Y la verdad es que... No es que ya no lo quiero No es que no me impresione Pero... Como que se vuelve a costumbre O te llegas como a... A decir Bueno, pues lo hago todos los días Entonces se pierde esa... No sé, como esa emoción Pero bueno Vámonos entonces Por acá nos acompaña Luz Nada más que el hotel lo va a dejar Y se va a ir en el Focus Porque creo que el Focus lo va a dejar allá ¿Qué? Ya falta un garage Ya no, porque ya cabemos de nuevo todos los carros Pero bueno Vámonos entonces No me lo puse Venimos llegando directito a Teamworks, amigos Justamente vamos llegando por acá Así es que... Esperemos Sorprendernos el día de hoy Al menos Si no está listo para llevárnoslo No puedo con la mano derecha Digo izquierda Si no está listo para llevárnoslo ahorita Pues mínimo Que lo puedan ver Que lo puedan apreciar Lo bien que quedó Y lo cabrón Cabrón Que quedaron los detallitos Calipers Rines Y... Tapetes Y emblemas y demás Así es que Vamos para adentro Ya llegamos por acá A Teamworks Antes de mostrarles el GTR a detalle Por allá Justamente me llama la atención Que la están puliendo Y ahorita les explico ese tema Quiero que chequen Este Suzuki Jimmy La primera impresión ¿Te acuerdas cuando lo vimos por primera vez? Que dijimos ¿Qué pedo con eso? Está feo, ¿no? Aparte vimos uno Y el primero que vimos era verde Como el Jeep Así tal cual Y dijimos Ahora, ¿qué pedo con este mini Jeep? Ajá Como en este jeepsito Y después de eso Empecé a ver varios Vi varios en tono gris nardo Negro Blanco Y como que poquito a poquito Me fueron llamando mucho la atención Sinceramente No creo que yo compraría uno No le veo mucho el sentido Por al cual están enfocados Digo Son 4x4 Son algo similar A lo que viene siendo El uso del Jeep Con un motor muchísimo más chiquito Con un tamaño muchísimo más chiquito Pero pues si ya tengo el Jeep Lógicamente Como que ya no tiene sentido Que yo me compre uno Ahora Después de venir aquí Me di cuenta Que este tipo de coches Lejos de De lo bonito Que se pueden ver en la calle Que digamos No son una cosa Muy hermosa En lo personal A mi no me gusta mucho No porque están como muy cuadradas Se ven como extraños Nada más Y porque se ven chiquitos O sea Están del tamaño De un carro compacto Pero siendo 4x4 4x4 Y camionetita Digamos así El sábado El domingo Vimos a dos en la ruta Si los grabé Creo que no Pero iban atrás de nosotros Iban en la ruta No en el lado Complicado Sino en la tolvanera Que era donde está Liso Supongo que ellos entraron Por carretera Ahorita les voy a explicar Por qué me estoy enfocando Mucho en este coche Amigos Que me llama mucho la atención Chequen Es 4x4 Por aquí tenemos justamente La palanca del 4x4 Disculpen la iluminación No es que haya mucha luz Por aquí Pero bueno Te voy a enseñar Sus llantitas De hecho aquí tenemos Una de las llantas A la verga Y ya quedó pintada Va a ser Brabus De hecho Ahorita yo creo que Ahorita les explico Por qué va a ser Brabus Esta se me hace Que es la que lleva Aquí en la En la refa ¿No? Esa es la que va aquí Colgar en la parte de atrás Sí, es de la refa de atrás Está cagada amigos Porque justo esto Para los que no saben Lo que mide Carla Ese rollo mide 1.50 1.50 y algo más No 1.55 1.55 ¿No? 1.60 A ver pregúntale Pregúntale al David Debe Si debe medir Como 1.55 De ancho Bueno ¿Por qué me enfoque mucho En que la llantita es Brabus? Este Suzuki Jimi amigos Lo van a hacer Brabus Aunque suene mamada Aunque suene Raro Lo van a hacer Brabus No sé exactamente Cuántos de estos Hay allá Con ese paquete Pero salió un paquete Con versión a Brabus Para este tipo de coches ¿Tienes la foto güey? Les voy a mostrar una foto La cual seguro Se van a ir de nalgas Ahorita que la vean No sé si los han visto En la calle Ahorita pues se está desarmado Y quizá no le agarren Tanto la figura Pero va a quedar De una manera Que dije Verga Como que me empieza A gustar El proyecto Y lógicamente Pues no estaría mal Al menos se los voy a mostrar Ya ustedes verán Lo que sí me llama mucho La atención Es que parece carrito De juguete O sea Toda la lámina Así Son piezas Bastante pequeñitas Por aquí tenemos Ya la foto Ah es un video Esto Esta es una Suzuki Jimi Con versión Brabus Así tal cual Como si fuera Una G-Wagon Pero todo Miren Se dan cuenta El kit de facias Los intermitentes Que van acá En la parte de arriba La toma del cofre La tipo Cachucha Gorrita Que llevan En la parte de arriba Y la parrilla Brabus La cual No se alcanza A ver mucho Como que no hay Nada más Pero queda Queda como una G-Wagon Pequeñita Y con versión Brabus O el kit Que le van a colocar Es el Brabus Por eso me llama La atención Y me da risa Que parece que Si va a ser Su ring de refo Porque es Muy muy pequeñita O sea Está ahorita En las torres Por eso se ve Hasta alta Pero no En realidad Está muy muy chiquita Por aquí ¿Es para qué? Con una mini ruta ¿No? Por aquí tenemos El kit Brabus Chequen Este es el kit Y es el kit Que venden especialmente Para Suzuki Jimi Si alguien de ustedes Tiene un Suzuki Jimi Y no tiene ni idea De lo que se puede lograr O llegar a hacer Con este tipo de coches Vengan a Teamworks Por aquí se van a Se van a emocionar Se los pueden hacer Totalmente Diferentes Chequen Entonces Ah no mames El pecho Está verguísimo Si alguien de ustedes Quiere convertir Uno de estos coches En un verdadero proyecto Nada más y nada menos Que en Teamworks Lo pueden lograr Y vaya que Llama mucho la atención Y vale la pena Eh ¿Qué comparaciones Entre el Hummer Y el Suzuki? O sea Vean el tamaño De este monstruo Y el tamaño De este pequeñito ¿Por qué? Computador Esto es Deja que me enfoque Porque no me está dando Ahí está Chequen Esta es Como la tapicería Que le van a hacer A los asientos Nada más a los asientos Y puertas Supongo Y toldo Y toldo O sea ¿Cielo? Sí Todo el cielo Entonces Se pueden llegar a hacer Cosas cabronas Con unos coches Para que queden Chequen El trabajo Es costura En computadora Para que quede De esa calidad Del trabajo Y no nada más Al ahí se va Creo que Uno de estos Después Porque ahorita Ya ni siquiera Acabemos No estaría De más Pasando al lado Del GTR Vaya que Me está encantando Lo que le sigue Estoy bastante emocionado Y bastante feliz Con este coche Que la última vez Que lo vine a ver Todavía no tenía Varias piezas Las cuales Ahorita ya están Terminando de armar Dudo mucho Que el día de hoy Logremos llevárnoslo A menos de que Nos esperemos Bastante tarde Así es que Mejor lo vamos a dejar Para seguro El día de mañana Entonces lo vamos a dejar Yo creo para el día de mañana Porque aparte Hacen falta Algunos detallitos Los cuales Aquí en Teamworks Por ejemplo Pintaron Todos los detalles En negro gloss Pero si se dan cuenta Ahorita esto que está mate Es porque ya está Asentado Encargaron una Micro pulidora Para todo este tipo De piezas Difíciles de pulir Con una máquina grande Que justo La pulidora Llega mañana Entonces también Vamos a aprovechar Para que todas Las piezas Queden perfectas Aquí tenemos Aquí tenemos la fascia Ya está De hecho El coche Ya está totalmente Terminado Es únicamente Terminar de De armar Digo no terminado Está totalmente Forrado Falta únicamente Terminar de armar Por aquel lado Está el alerón De acá de este lado Están como todas Las piezas Las piezas de parrillas Rejillas Pues todo esto Estos son Del difusor trasero Los cuales ya también Están asentados Nada más hace falta Pulir con la máquina Que les digo El difusor trasero Ya también Mande Como Con las combinaciones Como el guasón Si De hecho va a quedar Como si fuera el guasón Es creo que su saquito ¿No? Es de ese tono Y morado con verde Sin querer queriendo Sin querer queriendo Miren Ahora voy a pasar A los detalles Que a mi En lo personal Me encantaron muchísimo Chequen esto amigos Esto es El caliper De mi GTR No sé si alcancen A percibirlo Pero El detalle es En color morado Ese es Sello de Pinkworks En color morado Y El Emblema MR11 En color morado Y El GTR En color morado Chequen Que cabrón Se ve De plano Esto si está En otro Justo nivel El trabajo Y la calidad De trabajo Si están Muy muy cabrones Ahora Si se dieron cuenta Cuando llegamos Lo estaban puliendo Me llamó la atención Y dije Ahora que pedo Según yo El vinil No se puede pulir Pues bueno Hay materiales Específicos Para poder Trabajar Sobre el vinil Que es un pulimento Especial Que es Amico especial Que son Materiales especiales Para vinil Entonces Si alguien de ustedes Tiene un coche Con vinil Y quiere también Detallarlo Pues también se puede Espejos Negros Negros Brillantes Muy brillantes Las partes de aquí También hay que armarlas Es negro Todo el poste Negro gloss Así como el espejo Así de intenso el negro Vean nada más Que perfección Lo que si es que el trabajo Está quedando impecable Vean el espejo amigos Va a quedar negro gloss Esta parte Y a partir de aquí Empieza morado 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 Para hacer la continuación Hasta la parte de atrás Vean el pinche morado Mamaloncísimo Que tiene Otra de las cosas Que me di cuenta Es que mi GTR Ya tiene La tubería Hecha en Scorpion Si se dan cuenta Ahí está Y si Es por eso entonces Que suena tan cabrón Otro de los detalles Como yo se los comenté Ya anteriormente Los rines de mi coche Van a ir en color blancos Justamente Como el spec Que tengo En el 350Z Ahora Estos son los rines Ya quedaron blancos Intenso Hace falta Nada más Pulir Me imagino Asentar y pulir Y chequen Este detallito Mi emblema En el centro del rin Para que se vean diferentes Para que se vean Especial Lógicamente Con Con un toque Personalizado De mi escudo Esto es En el tema De los rines Imagínense Lo cabrón Que va a quedar Ya armado El GTR Amigos Va a estar Totalmente En Otro nivel Estos son los rines Ahora En el tema Del interior Creo que No se va Acá está Por acá tenemos Uno de los tapetes Y quiero mostrárselos Porque Inclusive Hasta en el interior Va a llevar Algo de personalización Como lo es El emblema De GTR Con el vinil Verde Este verde Ustedes saben Que ya es muy Emblemático Digamos De mi canal Es un color El cual ya tengo En varios de mis coches Y he tenido Hasta en el R8 Que ya vendí Por lo tanto Ese tono Es el mismo De los calipers Y Pues bueno Ahí va Ya están puliendo Ah miren Ahí están puliendo Vean nada más El pinche color uva Mamaloncísimo Ahí ya tiene aplicado El pulimento Nada más le empiezan A pasar la máquina ¿Esto por qué? Ustedes dirán Pues si el vinil es nuevo De todos modos Se le puede sacar Más brillo Y es justamente Lo que se está haciendo Si ustedes creían Que el coche Nada más se iba a traer Era forrar hilito No Es forrar Pintar detalles Hacer experimentos Y locuras Como siempre Lo han hecho Con todos mis coches ¿Qué opinas de esa joya Amigus? Buen color No, no, no Bueno Verguísimo Verguísimo Y el detalle Algo que no puede faltar Por si ya saben Que eres tú Ahora sí Ya van a estar seguro No, pues es que Son lentes Para que sepan Que soy yo Es porque Me gusta Que se vea diferente No vamos al ordinario Aparte del detallito De MR11 También tiene Los tapones verdes Tiene Por ahí Taponcitos verdes Con color de calipers Ahorita ves El de allá adelante Que es donde le está dando La luz Entonces Toda la parte Aquí adentro Pues están Cañuelas Están Pues prácticamente Piezas Que son de las puertas Es por eso Que hay tanto Tantas sed por aquí Son las mismas Piezas del coche De verdad Estoy enamorado Y hay que sacarlo ¿No? Para robar Sí, güey Pero pues ya que Queda armado, güey Chequen No, imagínate Con la jipa atrás, güey Imagínate Con el feta Rodando Sí, güey Son unos pojones, eh No mames Pero ya que el zeta Quede del mismo color Porque ahorita El morado del zeta Ya está muy quemado Ya está quemado No, no Iba a decir una Pero todavía no sale esto Se cancela todo Se viene la carrera Contra el Chevy No lo dudo, eh Chequen el detalle, amigos O sea, se forra Absolutamente Todo a detalle Voy a abrir esto Creo que ya está abierto De hecho, las manijas Van negras Ya están asentadas También para pulirlas Chequen esto Por dentro Queda también forrado Lógicamente Al abrir la puerta Ya no ves aquí El tono anterior Ya ves el color mismo Que está en la parte de afuera Esto hace todavía Que sepas O pienses Que es pintura En lugar de vinil Lo que tiene que aplicar el coche O sea, es un trabajo De forrado Sí Pero a un nivel Superior O sea, normalmente Esto lo que hacen Cualquier persona Que forra coches Lo recortan aquí Y queda el color original Cuando es un color Que brinca mucho Por ejemplo Si el coche fuera blanco Lo que hacen es Empapelan Y pintan con plastidit Que es removible Que era justamente Lo que ya tenía El trabajo en este coche Aquí no Aquí es trabajo profesional 100% En cada rincón Del coche De hecho Este es el único corte Que hacen Pero es para que se vea La etiqueta Del Del ensamblado Y pues bueno Ahí vamos Ahí vamos quedando ¿Eso es que son? Pregunta Esta Yo fui la tenía tapada Es un reflejante Que viene Ahí ¿En la fascia? Si Me di cuenta que se ve aquí En la fascia Se va por aquí Ah, sí Creo que sí Ahí va Aquí va Simón Lo hacemos ¿Lo ahumamos O lo tapo? No, yo creo que ahumado ¿Lo puedo hacer morado O lo puedo tapar Lo que se vea como carro O sea, que no se vea Que es reflejante ¿Le puedes aplicar Tinta transparente ¿Le puedes aplicar Transparente con tinta morada? Si O sea, como lo hice Que se vea moradito ¿Eso hacemos? Sí Y que le de un toquecito Especial Todavía más De ahí en más Pues toca Esperar A que terminen De detallar Chequen Lo cabrón que queda Como espejo Así tal cual Un pinche espejo No mames Es que El color de plano Está en otro nivel Los detalles De los espejos Otro nivel Los calipers Los rines Vaya que es un trabajo Que verdaderamente Se merece Todo el respeto Es un trabajo Muy profesional Y es por lo tanto Que la gente que dice ¿Por qué todavía No sale el GTR? Pues bueno amigos No es un trabajo Que tronando los dedos Queda de un día para otro Es un trabajo Que lleva tiempo Porque es A detalle A conciencia Con los terminados Más profesionales Y más cabrones Posibles Entonces Lógicamente Todo lo bueno Cuesta y todo lo bueno Lleva su tiempo Y Si hubiera sido Un forrado Como el de mis coches Anteriores Creo que Ustedes se dieron cuenta Desde el momento Que forraron el Jeep No fue únicamente El forrado Fue toda la tapicería Interior Fueron rines Fueron calipers Fueron todos los detallitos Del Jeep Justamente Así quedó Entonces el trabajo Del Jeep También es un trabajo Muy muy cabrón ¿Cómo lo ves mi Gus? Me gusta mucho el color Como se ven En la luz ¿Y el hiper aquí en la luz? No mames El calipers de plano Está en Otro puto nivel Y ya te diste cuenta Que los detalles Son en morado Si en morado Para que Exacto Parecido ¿no? Y encima El transparente Para que lo Se encapsula Lo encapsula Exactamente Fueron como 40 o 50 piezas En tu coche ¿Del coche? O sea que Piecesitas Que cañuelas Fueron 40 piezas 40 o 50 Si Es que en realidad Son todas las parrillas Todo lo que llevan Rejillas Los del cofre Las cañuelas Los madres de los postes Los logos Hasta papitas Que llevan La parte de la fascia No man Son un chingo de piezas O sea Son todas estas piezas Necesitas de acá No hay mas Y estas que les vamos a hacer David Ahumarlas Dejarlas como nuevas Como nuevas Porque Que les hace falta Una buena Traían lámines ¿No? Traían lámines Y esas madres Ya nomas Se pulen No Se pintan Y se pulen Después Y no quedo Como con el pegamento Si va Si va a quedar sin pegamento Pero se descontamina Se descontamina Y queda perfecto Bueno Y la fascia trasera Pues ya está por acá Chequen también El trabajo Del forrado Amigos Pero Fueron fácil Si Nomás Que son Ah Burquitas No pero Con el mismo tiempo Se van No Ahí está La fascia trasera Y por lo pronto Pues La fascia está en una sola pieza Todo está forrado en una pieza Todo el coche De hecho Me di cuenta En que parte Me di cuenta Que era una sola pieza Salpicaderos Fascia delantera Si Y lleva su Carla ya quiere adoptar Un gatito ¿Michi? No tiene nombre Tavia Le deberían de poner Salem Como el de Sabrina Salem ¿Salem se llama? No yo diría que le pondría Yo le pondría Salem Como el de Sabrina Ah se llama Salem Yo se lo quiero llevar Güey A la casa Que le va a comer Camila Ah huevito Con vivita Le saca los ojos a Camila Tienen que Pero está chiquito Así conviven Le tenemos que estar diciendo Que no haga nada Está muy chingón Parece Pantera O sea Totalmente negro No tiene ni una manchita Si como que se pelea con eso Y lo pone en pelón A la verga Parece Panterita Está muy bonito Está chiquitito Pues bueno Ahí tuvieron ya Mi Nissan GTR Amigos Ya prácticamente Esperar a que terminen de armar Lo vamos a venir a recoger En el siguiente video Y si Si ahorita les gustó En el siguiente video Ya totalmente armado Seguro van a tener Una perspectiva diferente Del coche Ya viéndolo terminado Lo ocupamos Que le de el sol ¿Cómo? Lo ocupamos Que le de el sol Para que cambie Que aquí está como que Oscuro No yo creo que El tono se va a ver Igual de cabrón Igual de intenso Los rindes de la camioneta ¿Cómo? Los rindes de la camioneta Oye gaste tarde Mi tío ese chito Ya se contó aquí hace dos horas De hecho son los de la gente Si güey Son los hijos de estos ¿Y esta la fase pues? Opiniones ¿Cómo lo ven? Falta montar Si o sea ya está ensamblada ¿No? Aquí van justamente los cuartitos Y así Queda la fase montada De un perro La neta es que sí Que raro se ve sin el alerón Yo creo que me acostumbré Tanto a verlo con el alerón Que así lo veo extraño ¿Es que el alerón que llevo Originalmente es uno más pequeñito Es uno que es así Como que sale de aquí Y hace así como Como No sé cómo explicar No es de los No es de los que están levantaditos Es de los que llevan así Como uno y uno y uno ¿Está por aquí así no? Sí debe estar como tanto aquí Y el pinche alerón Que trae de mismo En fibra de carbono Está como hasta por acá Está mal Está muy muy cabrón Pues bueno Ya una vez visto Mi Nissan GTR Espero que les haya gustado muchísimo Y que se van a impresionar Aún más ya mañana Que lo vean totalmente armado Y terminado Y Después de verlo Me quedo con una impresión Y una perspectiva Del trabajo tan cabrón Que se están aventando Aquí en Teamworks De plano es algo Digno de admirar Es un trabajo tan profesional Tan bien hecho Tan a detalle Con tanto empeño Que vale muchísimo La pena la espera No solamente es el vinil Como se los dije Son muchos detalles de pintura Y es justamente Por eso que muchos de ustedes Se desesperan Y dicen ¿Para cuándo el GTR? ¿Para cuándo el GTR? Así como ustedes lo preguntan Créanme que yo también ¿Por qué? Porque lógicamente Lo quiero usar Pero cuando es Para cambios tan grandes Tan impresionantes Tan cabrones Vale la pena Cada día Te espera Que de todos modos No es tanto Normalmente en un taller Dicen en una semana En dos semanas Vienes por él Y cuando lo recoges Tienen muchos detalles O no es tan totalmente forrados Como este por adentro Con tantos detalles de pintura Pero bueno Vamos a dejar aquí ya Este video amigos Ahí está ya Lo que es Mi Nissan GTR Con su nuevo spec En morado Con rines blancos Con calipers verdes Con muchos detalles Y tantas cosas Que lo hacen verse Tan especial Y tan cabrón Espero que haya sido Totalmente de su agrado Esto ya lo vieron La gente que está En mi grupo privado En mi chat privado De Telegram Si ustedes quieren pertenecer Ya se la saben En mi Instagram Les dejo la información Únicamente 99 pesos La suscripción Para poder entrar Y van a ver Contenido exclusivo Contenido mucho antes De lo que sale En los videos Dejamos aquí este video Ahora sí Saben que me apoyan mucho Si dejan su like Dejan los comentarios ¿Qué tal les pareció? Compármen conmigo Nos vemos en el próximo video Muchas gracias Por la perrata patria Se le miran buenos carros